No entiendo por qué los señores de la otra bancada, del ala de la derecha, tengan que estar pidiendo hasta la renuncia del presidente de la Asamblea Nacional por la discusión de la reforma de un artículo de la ley orgánica de la Asamblea Nacional cuando es una facultad soberana de este poder del Estado reformar esta ley y todas las leyes del país, pues porque es parte de nuestra facultad. Entonces, esta reforma a la ley orgánica de la Asamblea Nacional únicamente nos está llevando a posición anterior, pues. En tiempos anteriores, el secretario ejecutivo de la Asamblea Nacional lo elegía la Junta Directiva, no era designado por el presidente. Entonces, esta reforma simplemente nos está llevando a posición anterior. Sin embargo, también queremos dejar claro que ni el actual presidente de la Asamblea Nacional ni los presidentes que le han antecedido, como el ingeniero Núñez, la compañera Iris Montenegro y otros presidentes, han firmado cheques nunca en esta Asamblea Nacional para que desde esta tribuna o desde este escaño se esté pidiendo la renuncia. Eso es importante dejarlo claro y además dejarle claro a nuestro pueblo que simplemente estamos reformando el artículo 44 de la ley orgánica de la Asamblea Nacional. Pero lo más sorprendente aún es que diputados y diputadas que no cuentan con autoridad moral se han dado a la tarea de denigrar, a la tarea de venir aquí y pedir la renuncia del presidente de la Asamblea cuando no se fijan en su techo, que tienen techo de vidrio. Aquí en Nicaragua es de todos conocidos que el gobierno de Arnoldo Alemán fue calificado por Amnistía Internacional como uno de los gobiernos más corruptos del mundo. Fue ubicado en el número 8 entre los gobiernos más corruptos del mundo. Y además no es secreto para el pueblo nicaragüense que mientras miles de nicaragüenses pasaban en las carreteras comiendo guineos con sal tapando hoyos porque las carreteras no servían mientras la gente se moría de hambre mientras la gente hacía filas en los hospitales para rogar una atención médica y no se la daban. Yo conozco gente que pasó años solicitando una pinche cirugía de vesícula y no la operaban porque no había gasa porque no había jeringa, porque no había alcohol porque no había el instrumento más mínimo para operarla. En esos gobiernos que nos antecedieron y ahora con qué autoridad moral vienen aquí a decir primero que nosotros promulgamos leyes represivas y por otro lado que le negamos la atención médica a la población. Nosotros no le negamos atención médica a nadie. Aquí son filas de gente como decía Moisés Absalón Pastor ayer que se vienen en esos vuelos charter de la medianoche a Nicaragua a hacerse hasta cirugías plásticas a Nicaragua porque aquí en muchos hospitales son hasta de gratis a curarse los dientes, a hacerse cirugías de vesícula a hacerse cualquier cirugía porque en los Estados Unidos son carísimas y aquí se las vienen a hacer de gratis a Nicaragua. Entonces, si no les negamos la atención médica a ellos que perfectamente la pudieran pagar ¿cómo se la vamos a negar a nuestro pueblo? Sin embargo, nosotros queremos decir que a los sandinistas no nos amedrenta ninguna sanción del imperio a nosotros no nos amedrenta que nos revoquen la visa a nosotros no nos amedrenta ningún tipo de sanción porque los nicaragüenses somos dignos los sandinistas somos verdaderos hijos de Sandino, de Carlos Fonseca, de Celedón y hemos aprendido a vivir comiendo tortilla con sal si es posible y pinol pero no nos vendemos ni nos rendimos así es que ninguna sanción del imperio nos amedrenta a los sandinistas y como dijo Sandino mientras Nicaragua tenga hijos que la amen Nicaragua será libre y aquí los que tengan techo de vidrio que no tiren piedras para arriba que no tiren piedras para arriba porque en su cabeza o en su cara les va a caer la misma piedra aquí han pasado gobiernos corruptos pero realmente corruptos que se financian sus bodas que se financian sus vestidos de boda sus anillos remozan las iglesias hacen sus carreteras hacia sus propias hacia sus propias fincas hacia sus propias casas de habitación a costa del hambre del pueblo los sandinistas no hemos hecho eso los sandinistas hemos hecho progreso hemos tratado de desarrollar el país y lo seguimos desarrollando y lo que hemos hecho es combatir la pobreza y la pobreza extrema y aquí estamos y los hijos de Sandino ni nos vendemos ni nos rendimos jamás muchas gracias 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 gracias